ay no no pues como la ven bueno chiquillas ya después de que nos dijeron nuestro chisme nos despedimos porque voy al otro chisme voy a ver porque mi amiga se dejó del marido ay yo de pinche chismosa quiero saber todo quiero saber todo no nomás es de maquillaje es para desahogarnos y echarnos chismes y a ver si se nos quita tantito la como se dice la tristeza hasta bueno cual tristeza pero bueno hasta mañana que descansen gracias Ana por tu maquillaje bueno ya está recreado aquí lo tenemos ahí no lo calificas en el en vivo para fijar tu comentario ahí lo fijo este en los mensajes y puedes dar opinión puedes decir sabes que si me gustó le faltó esto le faltó algo no sé lo que tú quieras así tú así lo dejo perfecto tú sabes ay míralo míralo bien guáchalo bien así lo que tú no es así lo que tú no es